Hola gente, yo soy Mau de Mau Costa Rico y cumplo años el 20 de mayo, por eso quiero hacer un video positivo todos los días hasta ese día. La verdadera reconciliación se basa en el perdón, y el perdón se basa en la verdadera confesión, y la confesión se basa en la penitencia, en la constricción, el dolor por lo que has hecho. Perdonar y reconciliarse con enemigos o seres queridos no se trata de pretender que las cosas son diferentes de lo que son, la verdadera reconciliación expone el horror, el abuso, el dolor, la verdad. Podría incluso a veces empeorar las cosas, es riesgoso, pero al final vale la pena, porque al final solo una confrontación honesta con la realidad puede traer sanidad real. La reconciliación superficial, solo trae sanidad superficial. Hablando del perdón y otras cosas, es muy difícil abandonar el ego cuando tienes que pedir perdón, y también es muy difícil abandonar el ego cuando tienes que dar perdón. Siempre queremos perdonar y tratar de que las cosas no hayan pasado, olvidar, se ha dicho, pero las cosas no pueden ser así. Una vez que se ha hecho un daño, ese daño va a permanecer, y dependerá que se repare con el tiempo, con ganar confianza, con ganar cariño, con recuperar el amor. Cuando vayas a pedir perdón, vaya con humildad, acepte lo que usted hizo y entienda que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Cuando te vayan a pedir perdón, vaya con humildad, entendiendo que pudo ser usted el que está en los zapatos del que pide perdón. No somos perfectos, pero eso no justifica traicionar. No somos perfectos, pero eso no significa fallar a cada rato. No somos perfectos, somos humanos, pero eso no significa que no nos esforcemos en dar lo mejor de nosotros. No somos perfectos, somos de carne y hueso, pero eso no significa que podemos fallar cuando queramos con el pretexto de que no somos perfectos. Pedir perdón y dar perdón hacen grande a las personas. Y recuerden, cometer errores es humano, perdonar es divino. Yo soy Mau de Mau Costa Rico y nos vemos mañana. ¡Gracias!